vestidos los vestidos hacen que todas se sientan bonitas y sexy y hay tres estilos que favorecen mejor a las mujeres mayores de 50 años sin importar nuestra talla o forma vestidos cruzados especialmente aquellos con mangas largas o tres cuartos anuda el cinturón a un lado nunca al frente y no lo haces en forma de lazo vestidos tubos sin mangas que se combinen con cardigans o chaquetas ajustadas perfectos para casi cualquier ocasión vestidos entallados y con vuelo que se ajustan en la parte superior y se ensanchan ligeramente comenzando en la cintura creando una apariencia coqueta y con vuelo los colores claros quedan bien en todos los tonos de piel mantenga el largo a la altura de la rodilla o ligeramente por encima consejo tenga al menos un lb de pequeño vestido negro que le quede perfecto en cualquiera de estos estilos que pueda vestirse de manera elegante o informal chaqueta clásica de cuero negra no una chaqueta de cuero negro definitivamente no es demasiado joven para mujeres mayores de 50 años úsala con todo lo que tienes jeans muy genial con jeans blancos faldas y vestidos una chaqueta de cuero negro luce particularmente atractiva sobre un vestido midi fluido y floral este producto básico es más caro que los demás así que busque uno que le quede bien lo mejor que lo corten a la cintura y que tenga un aspecto clásico para que pueda usarlo para siempre compre esta pieza de inversión en tiendas y en un y en lugar de hacerlo por líneas consejo puedes conseguir el estilo de chaqueta que no sea de cuero también puedes mezclar y combinar todas las piezas según la ocasión para conseguir diferentes looks agregue algunos accesorios un collar llamativo grueso usado cerca del escote una bufanda colorida un brazalete zapatos perfectos y un hermoso bolso bolso para la noche y clásico de cuero negro sobre el hombro para el día y estarás lista para sentirte plena después de 50 años gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.